Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿cómo andan gente linda? Miren, tengo una remera de Madrid que me regalaron para el cumple. Un besito a Sergio y toda su familia. Les cuento que estoy en Madrid, ¿sí? Vinimos a pasar un día y medio, más o menos, pero la verdad que yo vine sin planes, ¿sí? Les cuento, no hice programa, no me apunté a ningún lugar para conocer, vine y dije que la ciudad me sorprenda, estuve con un montón de cosas en mi cabeza, estuve resolviendo bastantes cosas estas últimas semanas, así que no me dio ni tiempo, o sea, yo tenía un listado, les cuento, antes de venir a España de unos 20 lugares para conocer Madrid, pero considerando que veníamos pocos días, que estábamos cansados, dije, bueno, vamos a pasear a Madrid y que la ciudad nos sorprenda. Tengo un seguidor, Jesús, un besito para Jesús, que me estuvo recomendando un montón de lugares y me contaba que el 24, el 23 había sido el encendido de las luces, que el 24 estaba el Mercadillo San Navideño en la Plaza Mayor, así que esos lugares, sin duda, dije, bueno, si se puede, quisiera conocerlos. En Madrid también está nuestro amigo Jorge, que es quien nos fue a buscar el aeropuerto, ¿se acuerdan? En aquel primer videíto de cuando llegamos a España, que Jorge nos fue a buscar y nos llevó hasta la estación de Atocha, así que bueno, cuando él se enteró que íbamos a estar en Madrid, le debíamos la visita y nos dijo, bueno, yo si me dejan, los quiero llevar a conocer un poquito de mi ciudad, así que, bueno, eso vamos a hacer, nos vamos a dejar sorprender por Madrid, lo poco que ya hemos visto, nos encantó, la prolijidad, los edificios, la arquitectura, y bueno, creo que lo que más me va a gustar son las luces, conociéndome, creo que es lo que más me va a gustar, pero bueno, vamos a ver, acompáñame a ver un poquito de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que me llamó mucho la atención del Parque de Retiro y de varios otros lados es la cantidad de artistas callejeros de muy buena calidad. La verdad que te da placer quedarte un ratito escuchando el número que están haciendo, así que mientras está el lago, están los balquitos, los patos, el ruido de los pajaritos por los árboles, y bueno, nos contaba Jorge que hay como una invasión de las cotorras argentinas, espero no ser yo, así que bueno, las escuchamos mientras paseamos, que nosotros decimos las loras, pero bueno, acá le llaman cotorras argentinas. Estaba un poco, estaba medio abandonado, entonces un arquitecto muy importante, que se llama Rafael Moneo, que le encargaron de integrar a eso, que hizo ese edificio, como prolongación del Museo del Prado, entonces se entra por ahí. Si, ¿se entra por ahí? Está bien, está bien, está bien. La verdad que es hermoso pasear por las calles de una ciudad con alguien que la conoce y que te va guiando, porque ahorras un montón de tiempo, o sea, vas conociendo los lugares realmente importantes, sabes cómo hacer el recorrido, así que la verdad que me encantó la idea de que Jorge nos vaya guiando y nos vaya contando un poquito sobre cada uno de los lugares que vamos conociendo, se disfruta totalmente de otra manera. Les cuento, si teníamos tiempo nosotros queríamos ir a conocer Fast Food, que es el restaurante, la hamburguesería de Luisito Comunica, que nosotros siempre lo vemos a Luisito Comunica, nos encanta, así que sabíamos que en Madrid tenía su restaurante. Pero bueno, no lo habíamos fijado para el día sábado, para hoy, porque íbamos a estar con Jorge. Y lo que nos pasó es que paseando por el barrio de La Chueca, buscando un lugar ya con la familia de Jorge, Jorge y nosotros para comer, nos metemos en una calle y así sorpresivamente apareció el restaurante de Luisito Comunica. Así que aprovechamos y todos ya probamos las hamburguesas. La verdad que nos encantaron el pan como casero, con un sabor particular, las hamburguesas bien sequitas, sin nada de grasa, como nos gusta a nosotras, muy sabroso. Las papas con toque picante, bien como a lo México. Así que la verdad que una linda sorpresa habernos encontrado con Fast Food en el medio de nuestro recorrido y haber hecho una parada para comer ahí con los chicos y con las dos familias. ¡Gracias! ¡Gracias! Madrid de noche En estas fechas es un sueño. Yo creo que siempre en mi vida quise pasar unas fiestas, una navidad de películas, con frío, con nieve, con luces en las calles. En mi ciudad cada vez se decoraba menos para navidad. Y la verdad que, nada, estar acá y ver la onda que le ponen tanto a los negocios, como el ayuntamiento para que la ciudad se vea hermosa ahora en las fiestas. Me encantó, es un sueño y creo que siempre hay que, al menos una navidad en la vida, pasarla de esa manera. Hermoso. Caminar por las calles, todas las calles están distintas decoradas, no son todas iguales. Entonces vos llegás así a una esquina y te sorprende el dibujo que han armado. No, increíble, los árboles, no, no, precioso, precioso lo que es la decoración. Nos contaba un chofer de Cabipa y que siempre fue Vigo la que se caracterizaba por tener una gran iluminación para navidad. Y bueno, Madrid como que este año ha agregado muchas más luces todavía. Así que bueno, contame si vos también pensás lo mismo. Y si conoces la iluminación de Vigo, cuál te gusta más, si la de Vigo o la de Madrid. Nosotros nos íbamos a volver en un Cabify del centro al hotel donde nos estamos operando, que está más bien cerca del aeropuerto. Pero mis chicos querían viajar en metro, conocer el metro. Así que nos fuimos con ellos, con Jorge y su familia, en el mismo metro que ellos. Pero nos bajamos una parada antes y de ahí nos tomamos un Cabify. Y estuvo re bueno. Y estuvo re bueno. Bueno, los dejo. Espero que les haya gustado acompañarme en este paseo súper corto por Madrid. Obviamente me quedan un montón de lugares por recorrer. Es preciosa Madrid, me encantó a todos. A Nico también le gustó la prolijidad, la limpieza que tiene la ciudad. A pesar de la cantidad de gente que anda en las calles entre el Black Friday y las luces navideñas, en el Mercadillo anda mucha gente. Así que la verdad que es una ciudad preciosa. Y también lo que a mí siempre me llama la atención es que tanto Zaragoza, Barcelona, Madrid, son ciudades grandes, pero no tienen tanto ruido. O sea, fíjense que yo estoy hablando con ustedes sin un micrófono profesional y no se escucha tanto el boroto de autos. Esto en Argentina no se podría hacer por el ruido de la calle. Así que bueno, esa es una diferencia que ya la van a notar cuando haga otro videíto desde Argentina. Les dejo un beso y gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.